Vamos, esta es una invitación a vivir el ritmo, a movernos, vamos a romper los esquemas, a innovar. Hay negocios por hacer, territorios por conquistar, es tiempo de las grandes ideas. El Pacífico es la nueva ventana del mundo. Aquí te llamas alegría, talento, cultura, sol y melodía. Es aquí y ahora. Vive el ritmo del Valle del Cauca. Vive el ritmo del Pacífico. Un incremento de personal para vigilar las 24 plantas de beneficio animal que hay en el Departamento del Valle, dispusieron la Gobernación del Departamento y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, como parte del control y seguimiento que se le hace al proceso de cárnicos que se consumen en los municipios. Actualmente, en el Departamento del Valle, el sacrificio para consumo humano es de bovinos, porcinos y aves. La Secretaría de Agricultura adelanta un mayor control a los puntos registrados en los municipios para garantizar productos de mayor calidad y condiciones de higiene y salubridad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Por eso es que cuando está entonado, se vuelve el propio pasar levante. Brindemos con Aguardiente Blanco del Valle.